¡Compraremos todos los personajes de Dragon Ball Super por un dólar en GTA V! ¿Seremos capaces de comprar la caja de un millón de dólares? ¿Cuál personaje de Dragon Ball Super queréis que compremos? ¡Podemos pagarlos todos ya que tenemos solo dos dólares! ¿Es en serio? ¡Esto es muy poco dinero! Aunque si dejas un pedazo de like, recibiremos más dinero. ¡Vamos! ¡Dejad todo vuestro apoyo! ¡Ahora tenemos cuatro dólares! ¡Os voy a dejar elegir a vosotros en los comentarios cuál personaje vamos a comprar! Matías22 dice que compremos a Goku. Sebastián Uchiha pide a Wish. Michael Moreno a Daishinkan. Y Juanito8 la puerta, ¿pero para qué queremos una puerta, tío? ¡Gran compra, amigo! ¡Todo tuyo! ¡No puedo creer que tengamos personajes tan chetados! Y eso que estamos en el inicio, pero ahora vamos a andar por la puerta. Sinceramente, no tengo ni idea de qué puede haber aquí dentro. ¡Cayo del Norte! Hola, ¿te gustaría participar en el torneo del poder? Si lo ganas, te llevará cinco dólares. ¡Claro que sí! ¡Me interesa muchísimo! ¡Vamos a apuntarnos aunque espera! ¿Pero cómo que el torneo del poder si esto es una cancha de tenis? ¡Todo el que se salga del área verde perderá! ¡Y me tendrá que pagar 10 dólares! ¿Cómo que pagarte 10 dólares, tío? ¡Nadie había dicho eso! ¡Esto es trampa! ¡Si me salgo del área verde, estaré completamente descalificado! ¡Así que no! ¡Tengo que expulsar a los demás sin caerme! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Comienza la pelea! ¡Aquí se está matando entre todo el mundo! ¡Me encanta porque algunos ni pelean! ¡Se quedan mirando la batalla y hasta que no se le acerque a nadie se quedan quietecitos! ¡Ostras! ¡Cuidado por la espalda que me tiran! ¡Vamos, Franklin! ¡Levanta! ¡No nos pueden echar! ¡No podemos perder! ¡Que no tenemos 10 dólares! ¡Somos pobres! ¡Ojito! ¡Hay bastantes expulsados! ¡Ya no van a poder entrar de nuevo! ¡Así que me sirve! ¡Lo siento, pero no voy a ser yo el que salga de este sitio! ¡Pero a dónde le pego! ¡Mamma mía! ¡Ayuda, por favor! ¡Pero por qué todo el mundo me está pegando! ¡Ese idiota no sabe que estamos todos compinchados! ¡Esta gente tiene que estar haciendo trampas! ¡Solo vienen a pegarme a mí! ¡Aunque ya! ¡Solo quedamos 4! ¡Así que no queda tanto para ganar! ¡Venga, que tú te vas fuera! ¡Enanito! ¡Ya me está cansando! ¡Vete fuera! ¡Unos pocos más de golpes! ¡Vamos a echar a este tío de la arena! ¡Y solo tenemos que derrotar a este macaco verde! ¡Voy a ganar esos 10 dólares! ¡No puede ser! ¡Ha derrotado a todos mis guerreros! ¡Hay una nueva regla! ¡Tienes que vencerme a mí también! ¡¿Cómo que nueva regla?! ¡¿Qué me está contando?! ¡Este tío es un tramposo! ¡Estaban todos compinchados para ganarme! ¡Pero ni tú me vas a ganar bola de cebo! ¡Ostras chaval! ¡Cómo golpea! ¡Métele una patada en la barriga y sácalo! ¡Vale, vale! ¡Aquí tienes tus 5 dólares! ¡Cómo le ha costado darme los 5 dólares! ¡Pero ya los tenemos! ¡Así que vamos a comprar! ¡Compra a Broly Legendario! ¡También a Granola! ¡El scooter de las Dragon Balls! ¡Hey! ¡Ven con papi! ¡Y por último, a Moro! ¡Me gusta hacer negocios contigo, tío! ¡Venga! ¿Quieres comprar algo más? ¡La verdad que me gustaría, pero es que me he quedado sin dinero! ¡Ya no puedo comprar nada! ¡Igualmente! ¡Soy super feliz! ¡Mirad todos los personajes de Super! ¡Aunque lo mejor de todo es este scooter, chavales! ¡Qué guapada! ¡Vamos a montarnos en él! ¡Si no me equivoco! ¡Creo que podemos hacer trucos! ¡Por cada truco que hagas que me sorprenda! ¡Te daré un dólar! ¡Vamos a hacer trucos increíbles! ¡Perdonad, chavales! ¡Corre, corre! ¡Que al final me pegan! ¡Tenemos que hacer algo increíble! ¡Lo que pasa es que nunca he usado esto! ¡Wow! ¡Eso no ha estado mal! ¡Aquí tienes un dólar! ¡Vamos! ¡Parece que no se me da mal hacer esto de los trucos! ¡Ostras, chaval! ¡Vaya hostia! ¡Me he pegado! ¡Venga, Franklin! ¡Levanta! ¡Y sigamos haciendo más trucos que necesitamos el dinero! ¡Aunque nos reventemos la cabeza! ¡Wow, shit! ¡Creo que esto me va a tomar más tiempo de lo que creía! ¡Subimos por aquí! ¡Y ahora vamos a grindar la barra! ¡Wow! ¿Qué te ha parecido, tío? ¡Ostras! ¡Expléndida caída! ¡Aquí tienes otro dólar! ¡Vas a flipar cuando veas que también puedo saltar este tipo de barras! ¡Dame un dólar! ¡No me ha dado un dólar, tío! ¡No me ha dado nada! ¿Te pensabas que por eso te daría dinero? ¡Vaya chorrada! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos a calmarnos! ¡Atento a esto! ¡Voy a saltar al edificio! ¡Recuerda que esto es un scooter de Dragon Ball! ¡Eso sí me ha sorprendido! ¡Aquí tienes! ¡Y atento! ¡Porque voy a hacer el último truco! ¡Voy a saltar por toda la casa! ¡Y además, no solo eso, sino que saldré volando! ¡Fuera de este jardín! ¡Vamos a... ¡Ya! ¡Lo he logrado! ¡Sencillamente increíble! ¡Aquí tienes otro dólar! ¡Suficiente! ¡Que ya me he quedado sin nada! ¡Tomo se nota que estoy hecho todo un pro del scooter! ¡Perdonadme de nuevo, chicos! ¡Compro a Vegetta Ultraego! ¡También a Merus! ¡Pils, el dios de la destrucción! ¡Y también! ¡Te recomiendo que compres la caja de la suerte! ¡Puede que haya algo muy increíble dentro! ¡Cenosama o la caja! ¡Cenosama o la caja! ¡Cenosama! ¡La caja, la caja, la caja! ¡Quiero la caja! ¡Vamos a ver qué me toca! ¡Qué guapada, chavales! ¡Pero si ahora tenemos poderes! ¡Esto es una tremenda locura! ¡Espera! ¿Quiénes sois vosotros? ¡Android de 17 y Android de 18! ¡Hemos sentido una gran energía y hemos venido aquí! ¡Si consigues derrotarnos, te daremos 5 dólares! ¡No estaría nada mal probar mis nuevos poderes! ¡Así que acepto! ¡Me apetece probar mis nuevos poderes! ¡Así que os voy a reventar a los dos! ¡Venid aquí, hermanitos! ¡Onda de energía! ¡Tenemos un montón de técnicas que realmente no sabía ni que tenía para tu casa! ¡Ven aquí, Rubita, que voy a reventarte la cabeza! ¡No te preocupes por tu hermanito! ¡Yo me encargo de él personalmente! ¡Ah! ¡Onda de energía! ¡Cuidado! ¡Cuidado con esa onda! ¡Cómo me golpeé! ¡Va a reventarme! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Eso ha dolido! ¡Me las vas a pagar! ¡Me las vas a pagar! ¡Kame, kame! ¡Ah! ¡Desaparece, robot! ¡Ya solo queda con vida el del pelo negro! ¡Así que vamos a terminar de reventarle! ¡Con el final flash! ¡Veo que eres bastante resistente! ¡Así que entonces tendré que utilizar otro tipo de técnicas! ¡Genki-dama! ¡Desaparece, robot! ¡Gracias por vuestro dinero, robots! ¡Ahora podré comprar más personajes! ¡Sompre a Gohan! ¡También a Zenosama! ¡El asistente de Zenosama! ¡Y la moto ultra instinto! ¡Todavía te quedan dos personajes por comprar! ¿Cómo lo vas a hacer? Pues la verdad que ahora no tengo ni idea, pero... ¡Podría echar una carrera contra alguien! ¡Tengo una moto increíble! ¡Podríamos decir que la más rápida de todas! ¡Así que vamos a buscar a alguien que quiera correr contra mí! ¡He conseguido encontrar una carrera! ¡El que quede primero se va a llevar 10 dólares! ¡Tengo muchísimas ganas! ¡Así que vamos allá! ¡Vaya parguelones! ¡Esos coches son una birria! ¡El coche ultra instinto! ¡Es la cosa más rápida que he visto en mi vida! ¡Así que vamos a darles un tremendo palizón! ¡No me digáis que no está guapísimo moverse por este terreno con esta increíble moto! ¡Cuidadito! ¡Tomamos la curva! ¡Volvemos a girar! ¡Que me caigo! ¡Bueno! ¡Pero qué carrerita más fácil, chicos! ¡Mirad lo que tenemos! ¡Aquí al frente! ¡La meta! ¡Wow, chaval! ¡Ah! ¡Qué aburrido! ¡Tiempo récord! ¡2 minutos 30! ¡Venga! ¡Vamos a esperar a ver cuánto tiempo tardan en llegar! ¡Mira! ¡Pero si me ha llegado un mensaje al móvil! ¡Es Goku! ¡Tío! ¡Cómo estás! ¡No te preocupes! ¡Ya prontito voy para allá! ¡Es que estoy en una carrera para ganar 10 dólares! ¡Sí, sí, sí! ¡Voy a ganar seguro! ¡La carrera! ¡Súper fácil! ¡No hay problema! ¡Espera! ¡Ostras tú! ¡Que me están adelantando! ¡Coku, tío! ¡Al final solo he ganado 2 dólares! ¡He quedado en tercera posición! ¡Pero por lo menos puedo comprar más personajes! ¡Así que por último! ¡Compra a Black Goku! ¡Y también hagas! ¡Estupendo! ¡Has comprado toda la tienda! ¡O no! ¡Porque te ha faltado el objeto de un millón de dólares! ¡No te preocupes! ¡Nunca podrás comprarlo! ¿Cómo que un millón de dólares, tío? ¡Pero si literalmente tengo cero! ¡Por lo menos podrás decirme qué hay dentro, ¿verdad, tío? ¡Dímelo! ¡Lo siento! ¡Pero es una sorpresa! ¡Tío! ¡Te estoy diciendo que me lo digas! ¡O te disparo con la banana! ¡Bueno, bueno! ¡Te lo digo! ¡Es algo relacionado con Goku! ¡Algo relacionado con Goku, tío! ¡Yo quiero comprarlo! ¡No puede ser! ¡Bueno! ¡Hay algo que puedes hacer! ¡Ese dragón de allí fuera me ha robado mi dinero! ¡Tiene un millón de dólares! ¡Así que si lo derrotas, serán tuyos! ¡En serio! ¡Ese dragón tiene un millón de dólares! ¡No te preocupes! ¡Que yo me encargo de él ahora mismo! ¡Vamos! ¡Necesito vuestra fuerza! ¡Tenéis que dejar muchísimos likes para cargar la Genki Dama más poderosa de todas! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muchos más likes! ¡Ahora si está cargada! ¡Vamos allá! ¡Genki Dama desaparece! ¡Cuánto dinero hemos conseguido! ¡Nunca he visto tanto junto en mi vida! ¡Señor! ¡Aquí tiene un millón de dólares! ¡Todos suyos! ¡Dame la caja misteriosa! ¡Qué guapada es el Susano de Goku! ¡Es la cosa más sorprendente que he visto en toda mi vida! ¡Que lo disfrutes! ¡Todo tuyo! ¡Te lo has ganado! ¡Lo hemos logrado! ¡Hemos comprado! ¡Todos los personajes de Dragon Ball Super! ¡Por un dólar! ¡Lo has ganado! Gracias.